Amigos les gustaría comer esos Ricos Tacos de Pescado Es una tortilla de nopal, pero tu puedes ver de harina o maíz blanco Aquí los tenemos en su casa, sin problemas Y yo ya estoy comiendo, ya está preparado Con todas las cosas, chequen como está todo en la verdura Y así se come el nopal Para empezar vamos a ocupar 1 kilo de harina Harina de trigo, común y corriente 1 kilo de harina Y vamos a ocupar media taza de harina para Hot Cakes Estos son los que yo uso, no sé si las marcas cambien Pero esta es la que yo uso Esta es una taza y esta es media taza Entonces vas a ocupar media taza para el kilo de harina De esta forma Vas a ocupar un cuarto de arroyas Un cuarto Un poquito Un puñito de orégano De esta forma Un puñito de pimienta Al gusto amigos, esto es al gusto la pimienta Un puñito de paprika Esto más que nada para cuando se esté Friendo, quede un color oscuro muy bonito Para eso la paprika En la sal Lleva Exactamente Una cucharada y media Mira, ponle aquí una Y aquí ponle media Así de fácil Y sal con ajo Lleva una Por eso es que echamos la medida de la sal Ahorita De la siguiente forma Que le hacemos Hay que batirlo bien amigos, en seco Para que todo se revuelva Para esto amigos, van a ocupar un huevo Pero no lo van a echar aquí Tampoco a la mostaza El huevo se va a echar En una taza De preferencia Y le vas a agregar Bastante mostaza Una cucharada Rebozando la mostaza Donde está el huevo La mostaza no tengas miedo No te va a afectar nada Y no te va a cambiar mucho el sabor De tu taco Y por ahora te decía de esta forma Porque le vas a echar agua mineral Un litro, 800 mililitros De agua mineral A esta mezcla Empezando por el huevo y la mostaza De este modo Vas a poder lograr Revolver La mostaza y el huevo Con la harina Mira Porque si no en la harina Es muy difícil estarlo diluyendo después Así va Fíjate bien Como ves Entonces Y aquí se va a diluir Y se va a mezclar Muy muy bien todo De esta forma Y ahora si Va La Agua mineral Lleva un litro Punto 800 mililitros Hacer esta mezcla completa Con un kilo de harina Es que le vas a echar sin miedo A tanteo Un poco mas Un poco mas Tiene que ser como esta esta linea Le vamos a revolver un poco Para que se diluya Mira ya quedo mejor la consistencia Tiene que quedar Exactamente como para hacer hot case Pero que ya tienes que medir mucho tu Tu agua no? Para que no te quede demasiado aguada Para que no te quede demasiado aguada Y listo amigos Ahí esta mira Obtienes una crema Un aderezo Como cuando haces un hot case Un pan case Ahí esta listo ahora si Ahora el pescado Amigos el pescado ideal para esta receta Esta receta es Maco Es un tiburón Cazón Curvina Blanco Pierna Es la ideal para esta Pero dado las circunstancias Que en muchas partes no existe el mar O la playa Para conseguir la facilidad de pescado Lo hemos hecho con Tilapia Tilapia en cualquier mercado Pero si estas en la playa Usa Eh Cazón Usa Maco Usa Curvina Blanco Pierna Si no estas en la playa Usa Tilapia De esta forma Se le llaman deditos Porque llevan la forma De un dedito Entonces Tu lo que tienes que hacer es esto Forma de dedito Y un filete sacas Cuatro deditos Y el filete es pequeño Porque hay unos filetes muy grandes Eh Lo revisas Te aseguras que no tenga Ninguna espina Y listo Esto ya quedo No lo vas a preparar con nada Y no vas a sazonar con nada Esto va para acá Ya sazonaste todo aquello Una vez que ya tienes todo fileteado Cortado Vas a revolver aquí De este modo Y lo vas a dejar reposar En unos diez, veinte minutos Media hora Una hora En lo que tienes lista Tu verdura Para hacer el taco de pescado Entonces aquí los dejamos Y vamos a aventarnos La verdura hoy Con la ayuda de un Arraspa queso Te vas a ayudar para Cortar el arrepollo Verá señora María Déjenme un poquito ver Miren Quedan como pelitos Así es como debe quedar El arrepollo Para esta comida Más o menos Lleva como un 60% de arrepollo Y un 40% De zanahoria Ahora falta la zanahoria De esta forma Señor María Dame un chance para ver Para que la gente vea Fíjense bien Va quedando igual Así va quedando la mezcla Para lo que es la La ensalada O la verdura O la verdura que acompañe El taco de pescado Bueno amigos Una vez que queda De esta forma De repollo Vamos a agregar Mayonesa Yo compro mayonesa Por Botes Bastante grandes De una marca Que se llama Wilson Que es de acá Como americana Muy buena Vamos a agregar Una cucharada Y de aquí Partimos Si falta Le echamos Y si nos pasamos Pues le echamos Más verdura Fíjense bien Ya una vez que está Bien revuelto Ya tienes listo Tu arrepollo Con zanahoria Vamos con lo que sigue Y amigos Tenemos cebolla Tenemos cilantro Tomate Y chile serrano Bien finito todo La señora maria Se va a aventar la salsa bandera Para acompañar el pescado La salsa bandera es al gusto Si te gusta cilantro Ponle Si te gusta cebolla Ponle Si te gusta chile jalapeño Ponle Esto es a tu gusto ya Bueno amigos ya ha quedado La salsita bandera Ahora vamos a echarle sal Señora maria Un poquito de sal Y que quede bonita la salsa bandera Hay dos estilos de crema Esta natural que lleva nada mas agua Y listo Esta es la que me gusta a mi La otra es la que lleva Un poquito de chipocle Y media crema Y la revuelta Ya depende tu gusto En mi caso Solo agüita Sin sal Sin nada La mayonesa que usamos Es la Best Foods O la Wilson Hasta que quede completamente Como una crema Y se echa En un recipiente Tipo de hamburguesa Y hot dogs Para que este cremoso Y lo unte Sin problemas Ahí va a quedar Dice amigos Manteca pura de cerdo Cualquier marca Que sirve yo Especialmente Una que se llama Rosarito Pero pues ahorita No hubo problemas Que esta Exactamente Si es que Vengan a hacer A ser necesario Mas manteca Le echamos mas Bueno amigos El medio kilo de manteca No fue suficiente Porque esto Tiene que estar ahogando Y nadando En manteca Le faltó El kilo completo Lo va a llevar Algo muy importante amigos La manteca debe estar caliente 350 Fahrenheit más o menos En grados En grados Ahorita les digo Ahí están Vamos a pagarle ya La manteca no se quema Como el aceite Maneja temperaturas Muy altas Bueno amigos Esas tortillas Las traje yo De León Guanajuato Hace dos días Son de nopal Naturales 100% Es la que vamos a usar Para este taco Ya que vamos a hacer Un taco De pescado Pero con un toque De León Guanajuato Que son las tortillas de nopal Que las traje allá Nuestra Nuestro aceite Nuestra manteca Ya está listo Ahora ya que está listo En 350 Fahrenheit Vamos a proceder Ahora sí Hacer el pescado Desde acá Mira pueblo Fíjate como quedó Y aquí Lo vas a agarrar el pescado De esta forma Y lo voy a echar así Mira Tranquilamente Así Vamos a echar el 3 en 3 Para poder trabajar El dedito de pescado Lo muy importante amigos Que van a ocupar Es un escurridor Para que escurra aceite Sin servilletas Sin nada Solamente así Un escurridor en algo Lo van a ponerlo al lado Para sacar los deditos De pescado Para allá También si puedes Usa dos pinzas Para que no esté usando La misma Y no se te Eh Cosa aquí La masa No Así te van a quedar Bueno Y bien fritos Que queden bien oscuritos Para que se vayan Para el escurridor Yo nací amigo Las tortillas De nopal El cual le quiero mandar Un saludo A mi amigo Enrique Orozco De allá De Manajuato Que me llevo con su tío A la tortillería De la familia Y me pasaron Las tortillas Una vez Que tiene ya La textura Que quieres Vas a proceder A sacarlos Se escurre un poco aquí Y antes de sacarlos Se pueden sacarlos Después de sacarlos Perdón Y las tortillas Están calientes Van para acá Bueno amigos Pues ahora sí Tortillita Este está más frío Porque lo hice Hace rato Mira La tortilla es pequeñona Pero Uy papá Aquí viene todo Siempre Siempre Debe llevar esto Ay Esto sí Que está delicioso Yo me pongo feliz Cada vez que hago Tacos de pescado Así Su verdura Su verdura Bandera Así A esta no le di vuelta Ahorita la vamos a dar vuelta Pero Antes de esto Mira Verde con verde Papá Y se distingue De guacamole Y lo que le decía Es la crema A mí me gusta así Así Mira Mira Pablo Ahora sí Mira Te quita el pescado Mmmmm Mmmmm Bien sabroso Mmmmm Entonces amigos En cualquier parte del mundo Que se encuentren Pueden hacer estos deliciosos Tacos Tacos estilo encenada La tortilla Ojo Yo vengo llegando Yo en Guanajuato Por eso me traje La tortilla de la pal verde Pero tú usas La tortilla blanca normal La amarilla Y la normal de maíz Mmmmm 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 Que bueno está Mmmmm Que bueno está No está bien Ahí está Donde sea amigos Se pueden hacer En cualquier parte del mundo Tacos Tacos Estilo encenado Tacos estilo La Paz Mira Carraperito En cualquier cocina En cualquier lugar Con cualquier tortilla El día de hoy Estamos usando La tortilla de Nopal Demasiado deliciosa Sabrosísima Vamos a poner más Para comer amigos Garantía Garantía Les doy total De la receta Pruébenla en su casa Se van a enamorar De estos tacos Sobre todo Que son muy fáciles De hacer Y económicos ¿Verdad Pablo? Si, muy económicos Muy económicos Mira Y es rapidito Yo creo que Ya está más rápido Que los de asada Todavía Porque los de asada Tienes que tener carbón Amigos Y no olviden Seguirme en todas Mis redes sociales El nuevo tío George Que es George En todas Mis redes sociales